Posterior a las informaciones surgidas en torno a una supuesta manifestación de nacionales haitianos en el municipio de Villa Tapia, el fin de semana pasado, y la solicitud del alcalde José Ernesto Abud de que indocumentados sean repatriados, hoy el funcionario aclara lo sucedido. Lo que pasó el domingo pasado en el parque Duarte, en otro municipio, fue que un grupo de inmigrantes haitianos llegaron, según las informaciones que tuvimos de la policía, el día siguiente y en la nota de prensa que se publicó en los medios de comunicación, fue que un grupo de haitianos llegaron por la parte trasera del parque en un autobús y se desmontaron a esperar a otros inmigrantes del municipio para salir a una actividad fuera del municipio. Entonces, los que ellos estaban ahí, supuestamente con banderas haitianas y dominicanas, estaban bailando y brincando, y eso fue lo que pasó, según las informaciones que tenemos. Lógicamente, la policía nacional estuvo en esa zona cuando pasaba el hecho, y según las informaciones del comandante, él nos dice que dejó que ellos siguieran ahí porque no era nada problemático, ni alocivo a lo dañino, alocivo a los patros. En el municipio se han realizado varios operativos en busca de que extranjeros con estatus ilegal sean enviados a sus respectivos países. Para NTN, Joan Nicordero.